estuve endeudada con 5 mil 700 dólares aquí en este canal yo cometo los errores y ustedes aprenden de ellos seguro médico aquí en eeuu es una broma y de muy mal gusto casi todos los vídeos que subo a este canal creo que ustedes pueden ver las ventajas de vivir en eeuu como que el lado bonito de vivir en eeuu pero siento que pocas veces se habla en este canal de lo malo de el lado oscuro si tengo mucho que decir acerca de ello así que el día de hoy amigos vamos a hablar acerca de el seguro médico en eeuu y de cómo funciona aquí onda yo soy zarita y bienvenidos a un nuevo vídeo saben que no sin antes recordarles que se pueden suscribir al canal aquí abajo donde dice suscribir y no olviden prender la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que yo suba si no tienes idea de qué trata este canal me presento yo soy zara y soy una mexicana viviendo aquí en eeuu y prácticamente lo que se habla aquí es el estilo de vida aquí en eeuu cosas que pasan cosas informativas muchas cosas traigase su agüita porque después de ver este vídeo es lo único que hace querer tomar porque no te quieres enfermar si quieren también se pueden traer su coca cola porque después de ver esta información de ver cuánto cuesta realmente el seguro médico que en eeuu se les baja el azúcar no estoy bromeando y no quiero que me tomen a mal la verdad vivir en eeuu es algo súper grandioso lo recomiendo a todo el mundo y aunque ustedes piensen que estoy cuestionando el seguro médico aquí la verdad es que quiero decir que está comprobado que eeuu tiene las mejores sino que la mejor atención médica los mejores doctores más capacitados mejores medicamentos sólo que realmente lo malo es el costo he decidido dividir este vídeo en tres partes la tercera parte que está recomiendo mucho es el story time de cómo me endeudé en un hospital con permiso aquí tengo mi presentación para que usted entienda que dijeron esta morra no viene preparada claro que no aquí tengo toda la información déjenme decirles que para este vídeo hice mi research se los juro que ni en toda mi etapa escolar había puesto tanto empeño en un tema antes de comenzar quiero decirles que no trabajo para un seguro médico solamente se los digo por si llego a decir una palabra mal o algo que me corrijan no que me critiquen en los comentarios así que ya es todo ya vamos a empezar el seguro médico funciona así puedes tener seguro médico por la empresa con la que trabajes y cómo funciona esto es que estás trabajando con ellos y ellos dan seguro médico pero te lo descuentan de tu cheque obviamente varía mucho del seguro médico que te den en tu trabajo y después tenemos el servicio privado que si no trabajas para una empresa no lo tienes y aquí es donde se pone grave el asunto el servicio privado como la palabra lo dice tú tienes que pagarle a una empresa para asegurarte que ellos cubran o paguen ciertos costos de las atenciones médicas que vas a tener el promedio de lo que paga la gente aquí en california son de que de 400 a 500 dólares y si quieres más cobertura vas a pagar más al mes y hay otros dos seguros médicos que voy a mencionar aquí pero esto sólo aplica para ciertas personas está el medicare que son para personas de bajos recursos y está el medicare que son para personas que tienen arriba de 65 años entonces esto que mencioné que es medicare y medicare son ayudas del gobierno no sé cuánta cobertura tienen ellos pero no tienes que recurrir a las empresas privadas en pocas palabras y para que me entiendan los de clase media tienen que pagar mucho 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 más que estas personas que pueden recibir la ayuda y ustedes van a decir ok lo mejor si es una suma alta 400 a 500 dólares al mes pero déjenme decirles que esos 400 500 dólares al mes que pagas no te cubren todo lo cual para mí no tiene sentido porque si es mucho dinero 400 500 dólares al mes de hecho hay un tipo meme ahí rondando por las redes donde es una persona que va al supermercado y quiere comprar no sé un dulce sé que esto es mucho dinero pero el dulce le cuesta 1200 dólares entonces esa persona le dice al de la tienda que no tengo dinero entonces él le dice no te preocupes aquí en esta tienda te podemos dar esta membresía para que puedas pagarlo para que puedas pagar sus 1200 dólares y lo que le dicen ok tienes que pagar solamente 400 dólares al mes y te lo puedes llevar entonces al final del día es como que vas a pagar todo esto durante un año y te va a salir lo mismo que haberlo comprado en la tienda honestamente yo lo veo así como que un negocio no tanto como un sistema de salud ahora vámonos a cinco cosas que has de saber acerca del seguro médico aquí en eeuu lo primero es que no hay un seguro médico universal a qué me refiero con esto siendo ciudadano o residente tienes ningún tipo como de beneficio al vivir aquí en eeuu es como que tienes que pagar por la atención médica sí o sí si no no te atienden el segundo dato es que aquí les voy a decir no te puede llegar a costar pagar si es que no tienes seguro médico solamente por romperte una pierna se pueden cobrar siete mil quinientos dólares por las atenciones médicas otra cosa es de la ambulancia la ambulancia que está carísima puede costar alrededor de cuatro mil dólares solamente por llevarte en ambulancia de tu casa al hospital de hecho les voy a contar aquí algo que 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 me encontré en internet vaya acerca de una muchacha que estaba en boston que estaba en el metro y al salir del metro creo que su pie se atoró en ya saben que está de que el metro y el escaloncito se atoró en medio entonces se fracturó el pie o la pierna no me acuerdo cuenta la gente que podían ver cómo traía el hueso salido no sé y alguien dijo de que llame la ambulancia y hay que o sea con todo el dolor de que no no iba en la ambulancia me va a costar mucho o sea es como que tienes el hueso de fuera mismo que te dejen ahí y de que no 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 llévenme a alguien más lo que sea pero a la ambulancia no le hable el tercer dato es que la mayoría de las personas aquí en eeuu le debe al hospital o también hay gente que se fue a bancarrota por no poder pagarle al hospital de hecho algo que investigue es que muchas personas que se quedan vagabundas o como les dicen aquí homo es es porque les deben al hospital porque tuvieron algún accidente o no tenían seguro lo que sea se quedaron sin dinero y ahora sí ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona el seguro médico ahora sí pasemos al story time que por cierto les tengo todas las pruebas que creían que nomás les iba a hablar y todo y ustedes de que es verdad está mintiendo no aquí tengo todas las pruebas que tengo los documentos donde ustedes pueden ver que sí me quedé endeudada con el hospital vamos a buscarlos quiero que aquí quede documentado todo el desastre que les hice solamente para buscar esos papeles que ya los encontré lo que está esperando que terminara el vídeo aquí lo tengo aquí tengo el papel amigos donde yo me abro entre ustedes les digo que si estuve endeudada con cinco mil setecientos dólares que le tuve que pagar al hospital aquí en eeuu sean bienvenidos a mi historia aquí en este canal yo cometo los errores y ustedes aprenden de ellos de esto todavía no vamos a hablar primero vamos a ver la primera vez que yo me paré en un hospital aquí yo llegué hace como unos tres años eeuu no tenía seguro obviamente porque está esperando mis papeles migratorios vaya y en ese momento yo estaba viviendo en nueva york estaba viendo normal está muy feliz muy saludable cuando de repente me veo la pierna que me dio así como que tipo rasquera como soy bien desesperada me empecé a rascar me empezaba a doler y de repente empecé a ver que tenía como un tipo granito pero ese granito se fue haciendo más grande y más grande y me empezó a dar tipo como calentura y dije esto no es normal porque yo pensé que me había picado no sé un mosquito pero no era el caso quiero mencionar que antes de esta situación yo no sabía absolutamente nada de un hospital aquí en eeuu que tanto costaba de hecho sí sí lo sabía sí sabía que era caro y por eso dije me voy a cuidar lo más posible en lo que obviamente lo que está en mis manos no me voy a enfermar o sea si me enfermo voy a la farmacia compró over the counter que eso es otro término que en eeuu donde no te tienen que dar una prescripción médica para esas pastillas de toda la cabeza tomas aspirina por ejemplo pero en ese entonces lo que les digo que empezó como una ronchita se había vuelto el tamaño de una bola de golf no les miento no estoy siendo paranoica entonces en su momento dije ya necesito ir a un hospital me cueste lo que me cueste me quedé endeudada con lo que me quedé endeudada tengo que ir al hospital porque aparte de eso tenía fiebre y ya llegó el punto donde ya ni siquiera me podía sentar porque me dolía horrible llegué al hospital me pidieron mi identificación me pidieron obviamente mi seguro médico les dije no tengo seguro médico me acuerdo que la recepcionista como que se sorprendió y como que le dijo la otra no tiene seguro médico yo no entendía sus caras hasta el día de hoy entiendo de que están dando miradas de que esta morra no sabe lo que va a pagar por eso o sea le sale un ojo de la cara lo que tenga que pagar pero yo de que atiendanme no me importa quiero saber que tengo quiero saber que me picó lo que te hacen antes de ingresar es hacerte exámenes de sangre para que ellos vean que no estás embarazada o que tienes alguna otra abnormalidad lo que sea me acuerdo que me metieron a un cuartito llegaron como dos doctores unos uno estaba tomando como que mis datos eso sí me hicieron muchas preguntas me acuerdo que me hacían muchas preguntas después esa persona creo que era el enfermero no sé después se fue y después llegó el doctor doctor literalmente fue que me checó la bola que tenía me dijo aunque a lo mejor le pico algo no sé no te puedo dar como que un medicamento específico pero lo que sí vas a hacer es ponerte una toallita con agua calientita y lo vas a hacer así durante una semana con agua y con jabón con agua y con jabón y se lava la carita se lava la carita con agua y con jabón y yo en que o sea es en serio vine hasta acá ni siquiera averigüe cuánto es lo que iba a pagar porque yo sabía que era mucho y es todo que me vas a decir eso se puede haber preguntado a google están conscientes de eso y ahí creo que me dio una pastilla pero una pastilla over the counter o sea ni siquiera necesitaba prescripción médica me fui tan decepcionada de ese día pero no tan decepcionada como cuando recibí lo que tenía que pagar que lo que tenía que pagar eran 700 dólares solamente por eso 700 dólares y no estoy de broma es verdad me acuerdo que marque al hospital para pagar y le digo sabes que quiero pagar la deuda que tengo este día bla 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 y me dijo son 700 dólares y me acuerdo que ella se sorprendió tanto que los vas a pagar en ese momento yo no entendía de que su emoción de que lo vas a pagar y de que sí para eso estoy marcando da me dijo ay está bien es que la mayoría de los pacientes nunca pagan o sea es como que siempre se quedan con la deuda me dijo en este momento tenemos un descuento de la mitad entonces pague como unos 350 dólares lo cual para mí era que guau de 700 o 350 dólares ya salgo esta historia solamente para que se dieran una idea de cuánto es lo que cuesta solamente por una revisión para ir al urgent care ahora sí vamos a la historia de cómo me quedé en duda en el año pasado y como ya les estaba diciendo en mi canal yo tengo ansiedad generalizada en ese entonces yo no tenía ni idea qué significaba ansiedad no sabía absolutamente nada acerca de eso y me empecé a sentir mal empecé a sentir como que me faltaba el aire como mareada y que sabes que yo tengo algo septiembre creo septiembre tenía un viaje programado a europa y que sabes que yo no me puedo ir de eeuu no me estoy sintiendo bien o sea imagínense y me siento igual me pasa algo allá en europa y va a salir más caro el caldo que las albóndigas dije con el dolor de mi alma con el dolor de mi bolsillo de mi cartera pero tengo que ir al hospital o sea yo no me puedo ir de viaje si no sé lo que tengo dejen ustedes eso como buena paranoica que soy como se dice cuando le tienen miedo a las enfermedades piensan que tienen todas las enfermedades pónganme en los comentarios si ustedes lo saben porque no me acuerdo del término bueno yo soy de esas personas que mueve la cabeza ya tengo un tumor el estómago también tienes un tumor o sea todo lo que me pasa o algo raro que siento en mi en mi cuerpo es como que ya lo relaciono con algo súper fatal entonces dije bueno voy al hospital eran las 8 de la noche urgent care que es el que les digo que van y los atiendan ahí mismo estaba cerrado me acuerdo que llegué y me dijeron ahí cerramos en 10 minutos en frente de este lugar está el hospital general de fue en north carolina me acuerdo llego yo al área de urgencias les cuento lo que me pasa llamaría tenía palpitación lo que más me aterrorizaba era el hecho de no poder respirar que se me fuera la respiración le pregunté antes al enfermero cuál iba a ser el precio o sea más o menos un aproximado me acuerdo que me enseñó una hoja donde decía de qué no que unos 1200 dólares y dije ok si es mucho pero no importa quiero saber qué tengo y me acuerdo que me pasaron con una enfermera de enfermera obviamente me hizo de que los exámenes que les dije de dónde sacan sangre ven si estás embarazada y así para no hacerles la historia más larga de lo que ya está porque siento que esta historia se alargar demasiado va a mucho este vídeo me hicieron varios exámenes y al final me metieron a un cuarto estuve ahí alrededor de dos horas esperando que llegara un doctor y me atendiera pero será mi cuarto individual no crean que había gente alrededor mío era de que así como cuando te hospitalizan me hicieron como siete exámenes cosas que yo ni siquiera pedí yo ya sé que ellos trataron de hacer lo mejor para mí el hecho de que no me hayan dicho que me iban a hacer esos exámenes y del costo de esto sabiendo ellos que no tenía seguro en ese momento porque ya tengo ahora si ya tengo seguro si me hicieron alrededor de siete exámenes aquí les voy a poner la prueba para que no digan que para que no vean que estoy mintiendo son varios nombres que la verdad no les entiendo para qué se los voy a poner para que vean cuánto realmente costó pero si se pueden ver esto lo que más costó fue que me pusieron en el cuarto ese individual que les dije así como si me hubieran hospitalizado que ese costó 3 mil 120 dólares o sea no yo no entiendo por qué está tan caro y por qué me metieron en este cuarto y ni siquiera me preguntaron al final de que me hicieron todos los exámenes llegó el doctor y me dijo sabes que estás perfectamente bien no tienes nada a lo mejor eso es algo que tienes que ver con tu psiquiatra entonces mi reacción era así de que me está contado y todo yo que yo sé que pues me atendieron muy bien y todo pero no sé no sé no sé qué pensar un mes después llegó la cuenta a mi casa de 5 mil 700 dólares que le debo al hospital que viene internet que se me hace muy curioso y lo traté de hacer marqué al hospital y les dije que si me podían hacer un descuento me pasó con el supervisor el supervisor en una de esas medio un descuento del 50 por ciento entonces eso te deja mucho que pensar o sea si nos pueden dar descuentos en lo que es el servicio solamente que ellos no quieren vi muchas experiencias donde la gente literal marcaba para pagar se ponía así como a regatear cuánto era lo que podías pagar quién dice cuánto va a costar algo no sé es algo que todavía no entiendo y de hecho hasta ahorita hasta ahorita que ya tengo seguro médico a veces he marcado para preguntar cuánto cuesta un x-ray y no te dicen o sea no te lo dicen entonces no entiendo por qué no te pueden dar un costo definitivo de las cosas espero que esto les sirva de experiencia para que sepan más o menos cuánto cuestan las cosas aquí en eeuu es un tema muy extenso es un tema muy complicado de hablar literalmente me sale más barato irme a atender a méxico de aquí ahorita de los ángeles que me sale como tres cuatro horas literalmente lo más pasar la línea si quieren que haga otro vídeo ya adentrándome más a los tipos de seguros que hay todo eso lo puedo hacer lo puedo investigar obvio díganme en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto que les acabo de contar y pues muchas gracias por ver este vídeo espero y les sirva les haya servido no olviden suscribirse al canal porque estoy subiendo vídeos semanales acerca de cómo es vivir aquí en eeuu todo lo que tienen que saber pues nada nos vemos en el próximo vídeo bye y